Una de las nuevas funciones que tiene el nuevo Samsung Galaxy S8 es el escáner de iris. El iris es este borde de color que rodea a la corna. Entonces, el escáner de iris... El iris es una característica única y repetible del ser humano. El escáner de iris es 200 veces más efectivo que el escáner de voy a alquilar. Para probarlo estamos mi hermano y yo, que somos gemelos. Entonces, este positivo está bloqueado con el iris de mi hermano. Entonces, yo voy a probar que ni siquiera yo siendo su hermano en medio tengo el mismo iris y no lo puedo desbloquear. Entonces, por más que acerco o alejo o cambio el ángulo, no reconoce mi iris. Y aparece, no hay coincidencias. Sin embargo, para mi hermana es comúnmente sencillo de bloquearlo. Ya, no tardan en un segundo.